Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos. En representación del presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, damos inicio a la segunda sesión reglamentaria del 2018, por lo cual cedo la palabra al secretario suplente, el doctor Diego Daniel Boll. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Voy a leer el acta de la primera sesión reglamentaria del 1º 2018 del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, AC, celebrada el 7 de febrero del 2018. En cumplimiento del estatuto vigente, se llevó a cabo la primera sesión reglamentaria correspondiente al Consejo Directivo 2018-2019, iniciando las 20.30 horas del 7 de febrero del 2018, ante la presencia de 161 asistentes, bajo el desahogo de la siguiente orden del día. Se dieron las palabras de bienvenida y la apertura de la sesión a cargo del doctor Silvestre Fuentes Figueroa, titular del capítulo de especialización en investigación en ortopedia. Se realizó la lectura del acta de la décima sesión reglamentaria efectuada el 8 de noviembre del 2017, la cual fue aprobada por unanimidad. Se incluyó en asuntos generales la invitación a diversos eventos. El doctor Silvestre Fuentes Figueroa, coordinador del capítulo de especialización en investigación en ortopedia, dio una breve introducción sobre el panel del foro. Cómo saber la realidad de los estudios de investigación y sobre los temas de la sesión que se presentaron. Posteriormente, el doctor Carlos Alberto Vidal Ruiz habló sobre el tema niveles de evidencia, entre paréntesis, el valor de los estudios. El doctor Moisés Franco Valencia, sobre tipos de estudio y su metodología correspondiente, cómo hacerlos. El doctor Saúl Renan León Hernández, presentó el tema interpretación de los resultados, la congruencia del análisis estadístico. Y el doctor Mario Martínez Villalobos, habló sobre la utilidad real de la información de un estudio. ¿Es posible reproducirlo en nuestro entorno? A las 22.30 horas se dio por terminada la sesión y se invitó a los asistentes al convivio tradicional. Hasta aquí concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existe algún comentario o pregunta, favor de realizarla. Los que están de acuerdo con el acta, favor de levantar la mano. Muchas gracias. Eventos y asuntos generales. Gracias. Se hace de conocimiento de la membresía, del sensible fallecimiento de nuestra estimada colega, amiga y la primera ortopedista mexicana, y quien fuera miembro emérito del colegio, la doctora Lucía Burto Vázquez, acaecido el 20 de febrero aquí en la Ciudad de México. Voy a suplicarles que nos pongamos de pie, por favor. De acuerdo. Pero no suplicarles iránfest. Solucir la victoria de la sesión. Vacuar, no piense. Gracias. Continuando con eventos y asuntos generales, se informa la membresía del XXVI Congreso de la SLAO, Federación, que se llevará a cabo en la ciudad de Punta del Este, Uruguay, los días 11, 12 y 13 de abril. También, Sportmed Centro Médico los invita a participar en su diplomado de quinesiología deportiva, el cual cuenta con certificación de FIFA y la FIMS, así como de la FEMETADE, y se llevará a cabo el 20 de abril del 2018. El Instituto Nacional de Rehabilitación los invita a participar en su primer diplomado en patología osteoarticular, el cual se llevará a cabo del 9 de abril del 2018 al 28… Se equivocaron aquí, yo me imagino que es, ah no, es todo el año, al 28 de febrero del 2019, disculpen. Se informa a los médicos residentes que el Comité de Congresos de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología los invita a presentar trabajos para el Premio Latinoamericano en el Congreso del 2018. La fecha límite de entrega para el envío de trabajos será el 20 de mayo. Favor de visitar la página de la Asociación Argentina. Se invita al 14º Encuentro Latinoamericano de Cirujanos de Cadera y Rodilla a celebrarse del 1 al 4 de agosto en Cartagena, Colombia, con la participación de la SLOF Federación, con los siguientes bloques temáticos. Controversias actuales en artroplastías. Innovación y desenlaces clínicos. Panorama latinoamericano. Preservación articular. El paciente complejo. Avances tecnológicos. Cadera y rodilla. Cadera primaria. Fracturas intracapsulares. Y rodilla primaria. Se informa a la membresía que pueden pasar a recoger las constancias de asistencias a sesiones 2016-2017. Los invitamos a todos a inscribirse a nuestro magno evento, el 63º Congreso Nacional de Ortopedia y Traumatología, que se realizará en este Centro de Convenciones, World Trade Center, Ciudad de México, del 27 de abril al 1 de mayo del 2018. Mayores informes en la página del colegio. Invitamos a todos los miembros titulares del colegio al corriente de sus obligaciones a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día miércoles 21 de marzo a las 20.30 horas, en las instalaciones del colegio, donde se presentará el informe financiero y de actividades del bienio 2016-2017. Como marcan los estatutos, en el transcurso de la segunda quincena del mes de marzo, saldrá la convocatoria para aquellos interesados y que cumplan con los requisitos para participar presidente del Congreso 2020. Si aún no te has inscrito, te invitamos a adherirte a un capítulo o comité de especialización en cumplimiento a lo señalado en el estatuto del colegio, con el propósito de actualizar el CARDEX y dar cumplimiento al capítulo 4 de los derechos y deberes de los asociados. A continuación, le vamos a ceder la palabra al doctor Cesario Trueba Basavilbaso, titular del capítulo de especialización en artroscopía, ortopedia del deporte y cartílago, así como a sus distinguidos ponentes, quienes presentarán el panel foro Selección de Injerto para la Cirugía de Ligamento Cruzado Anterior. Adelante, doctor Trueba. Buenas noches, muchas gracias a todos por estar aquí esta noche compartiendo este tema que puede ser polémico para algunos de nosotros, pero yo creo que después de esta presentación con los ponentes que aquí tenemos, podremos aclarar muchas dudas de las cuales todos hemos tenido alguna vez. ¿Me ayudan con el cañón, por favor? Bueno, a modo breve, a modo de introducción, vamos a ver la selección de injertos para la cirugía de ligamento cruzado anterior. El injerto que todos nosotros deseamos para nuestro paciente es aquel injerto que sea fuerte, fácilmente disponible, que no produzca gran morbilidad al paciente y nos permite una recuperación temprana. Para ello, debemos tomar en cuenta algunos factores, como son la edad del paciente, el nivel de actividad, lesiones asociadas que tenga nuestro paciente, las propiedades del injerto de biomecánica, de cicatrización y los métodos de fijación que utilicemos. Y muy importante, el nivel de experiencia de cada cirujano. A grandes rasgos tenemos dos tipos de injertos, los autoinjertos y los aloinjertos. Los autoinjertos tienen la ventaja de que son baratos, pertenecen al propio paciente, son fácilmente disponibles y no hay riesgo de transmisión de enfermedades. Entre sus desventajas es que tenemos un mayor tiempo quirúrgico, tenemos una morbilidad del sitio donador y puede haber complicaciones asociadas. Entre ejemplos de ellos tenemos al hueso-tendón-hueso, a los isquiotibiales y al tendón cuadricipital, de los cuales hablaremos en el transcurso de esta sesión. En cuanto a los aloinjertos, ¿qué ventajas tenemos? Un mayor tejido disponible, no hay morbilidad del sitio donador, ahorramos tiempo quirúrgico, no elimina estructuras de soporte, sin embargo, tenemos desventajas como el riesgo de transmisión de enfermedades, la última reportada en la literatura médica en el año 1994 y actualmente se considera una incidencia de transmisión de enfermedades por parte de los aloinjertos de uno en seis, en diez millones. ¿Cuáles enfermedades han descrito en la literatura? VIH, hepatitis B, clostridios y gram negativos. Los aloinjertos pueden condicionar una respuesta inflamatoria, así como una respuesta inmuno-humoral, tienden a ser más laxos que los autoinjertos y mayor índice de ruptura. Hay dos métodos de preparación y esterilización, los esterilizados mediante radiación y aquellos injertos que son limpios, exclusivamente radiados. En cuanto a las opciones de congelación, son aquellos injertos que se mantienen a menos 80 grados centígrados, son mejores biomecánicamente, sin embargo existen reportes de que algunos virus pueden sobrevivir. Los esterilizados con óxido de tileno nos dejan residuos químicos dentro de los tendones que nos pueden llevar a una sinovitis crónica. Y el calor y la radiación grama superiores a 3 milirats son muy eficaces, nos aseguran que nos contraen enfermedades, sin embargo la gran desnaturalización de las fibras de colágena los hacen más susceptibles a rupturas. Cuáles son los ejemplos clásicos que tenemos disponibles en nuestro medio, nuevamente el HTH, el Aquiles que tiene una gran versatilidad porque podemos obtener dos o tres injertos a partir de uno solo, el tibial anterior y los isquiotibiales. A continuación vamos a dar paso al doctor Arturo Almazán para que nos hable de por qué su preferencia en el uso de injertos propios, semitendinoso, recto interno. Muchas gracias doctor Almazán. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Tiene quizás algo de sesgo la plática porque no uso nada más isquiotibiales, yo uso de todos, yo creo que cada uno tiene sus indicaciones especiales, pero en este caso voy a hablar de por qué uso en gran medida los isquiotibiales autólogos y en la primera como para crear un poquito de controversia y que al rato haya discusión entre nosotros y ustedes, primero quiero empezar por el final, por qué utilizo injerto autólogo y no aloinjerto, es la única que voy a hablar sobre los aloinjertos. Básicamente por esto, porque yo veo pacientes jóvenes que hacen deporte y los aloinjertos tienen una tasa elevada de ruptura, especialmente pacientes menores de 25 años, atléticamente activos, tienen una tasa altísima de ruptura y ahí se puede ver 31% aquellos injertos que son irradiados o que son tratados químicamente o la combinación, casi el 20% de los frescos congelados se rompen en este grupo de población y 9.6% los autos, entonces como pueden ver es el doble y el triple, entonces cuando tú le dices a un paciente tienes chance de 30% de re-ruptura, como que uno ya la piensa, otra cosa es el costo, aumentan los costos increíblemente, otra cosa el riesgo de transmisión de enfermedades, ciertamente es bajo pero existe y otro problema con la gente que hace deporte es la incorporación más lenta, entonces hay que protegerlos más, eso significa que regresan más tarde al deporte, eso significa que requieren más terapia y más cosas en su regreso al deporte. Ahora, hablando ya sobre los isquiotibiales, aquí hay algo interesante en la historia, vean el primer reporte de que se usaron isquiotibiales para reconstruir un ligamento cruzado anterior, fue en el 34, el doctor Galeazzi, seguramente se acuerdan de la técnica de Galeazzi para la patela, bueno él fue el primero que describió utilizando un semitendinoso, después Macy fue el como que se hizo más famoso porque los historiadores no se habían puesto a buscar un poquito más atrás, pero realmente Galeazzi fue el primero que hizo una reconstrucción y quien ya lo popularizó y utilizó el semitendinoso y el gracilis cuádruple libre fue este doctor Lipscomb. Y del otro lado del hueso-tendón-hueso, en el 35 Campbell utilizó tendón patelar y parte del cuadricipital, pero fue Jones en el 63 quien ya tomó una pastilla ósea, entonces vean cómo va la evolución, en el 69 Frankie ya utilizó un hueso-tendón-hueso libre, vean, van muy a la par. ¿Por qué utilizo o el planteamiento más bien es, les voy a presentar los resultados de una u otra? Porque yo no utilizo una técnica que sea inferior a otras, eso estaría mal de mi parte. Y vean, si ustedes se van a ver la literatura antigua, una década atrás, claramente se favorece a hueso-tendón-hueso sobre isquiotibiales, específicamente en el tema del regreso al deporte y en la estabilidad objetiva. Subjetivos siempre han sido muy parecidos, pero en la estabilidad objetiva, cuando nosotros lo medimos con el CAT-1000, el CAT-2000, las pruebas de Lackman y Pivot Shift, siempre se decía que hueso-tendón-hueso era superior a isquiotibiales, pero toda la literatura reciente básicamente dice que no hay ninguna diferencia. ¿Y esto por qué? Pues porque ha habido mejores técnicas, mejores implantes, mejores rehabilitaciones, inclusive vean esa cita que está allá abajo de un doctor Pinczewski, que él fue el que inventó los primeros tornillos para hacer la fijación interferencial de los isquiotibiales, que se atreve a decir que los isquiotibiales ahora debe ser el gold standard y no el hueso-tendón-hueso, porque los resultados ya son muy similares. Y aquí nada más les estoy poniendo algunos ejemplos de estudios recientes de metanálisis, vean este, casi 50 mil pacientes y ven que la tasa de falla no es muy diferente entre hueso-tendón-hueso que isquiotibiales, que finalmente es lo que nos interesa, si se van a volver a romper o no, hueso-tendón-hueso es 2.8 y isquiotibiales 2.84 y no hay diferencias en Lackman, Peeblesheed ni Catemil. Aquí hay otra revisión sistemática, no hay diferencias en la tasa de falla, la estabilidad objetiva y subjetiva es similar y lo que se ha visto en algunos estudios es que hay una tendencia a tener más osteoartritis a largo plazo, después de 10 años, en aquellos pacientes que se usó hueso-tendón-hueso y una de las teorías realmente nadie la sabe es que las rodillas quedan más apretadas y también se ha visto obviamente que hay problemas patelofemorales, dolor anterior y disminución de la movilidad, especialmente a la hiperflexión con hueso-tendón-hueso. Aquí hay otro, aquí lo que vieron es que había una tendencia, acuérdense que una tendencia es un poquitito mejor, pero no hay una diferencia realmente importante que nos haga inclinarnos hacia uno o hacia otro lado, una mejor tendencia a inestabilidad en hueso-tendón-hueso, tanto instrumentada y un poquito de menos pivot shift, pero lo que sí se veía es que hay más dolor anterior de la rodilla y más molestias al hincarse cuando uno usa hueso-tendón-hueso. ¿Qué es lo que hacen en el resto del mundo? Esta es una encuesta que hicieron a Ana y a Isaacos, que son cirujanos no nomás americanos, sino del resto del mundo y les preguntaban cuál es tu injerto preferido y vean, 45% dijo que isquiotibiales, 41% hueso-tendón-hueso y 17% a lo injerto de tibial anterior. Y aquí hay algunas preguntas importantes, le dijeron, si tienes un paciente de más de 50 años, ¿tú qué injerto escoges? Así de primera elección, sin individualizar mucho y vean, a lo injerto. Pero si es un paciente que tiene fisis abiertas, mejor isquiotibiales. Si es un varón deportista, hueso-tendón-hueso. Y si es una mujer deportista, isquiotibiales. En Estados Unidos, ¿qué pasa? Algo similar. Predomina isquiotibiales sobre hueso-tendón-hueso y en tercer lugar están los aloinjertos de tibial anterior. Ahora, hueso-tendón-hueso, innegablemente es una buena cirugía, pero tiene sus desventajas. Y sus desventajas principalmente es la morbilidad del mecanismo extensor. Los pacientes, algunos, no todos, tienen dolor anterior. Invariablemente, con el paso de los años, desarrollan artrosis patelofemoral, edad crepitación patelofemoral, la disminución de la fuerza del cuadríceps, si no hay una buena rehabilitación, también es muy notoria. Hay reportes de fracturas patelares, a mí me ha pasado. Patela baja también, si ustedes no tienen cuidado en la toma del injerto, ruptura del tendón patelar y pérdida de la extensión. Y lo que les había comentado hace un rato, se ha notado que a largo plazo puede haber mayor incidencia de osteoartritis que si uno utiliza isquiotibiales. Y básicamente, ¿por qué lo uso? Porque yo pienso que es un injerto más versátil, el isquiotibiales, que hueso-tendón-hueso. Yo lo puedo utilizar en cirugía primaria, en una reconstrucción tradicional, lo puedo usar, si voy a hacer una aumentación al tejido que todavía queda, si quieren hacer doble banda, tienen que utilizar isquiotibiales o alo-injerto, pero también lo podemos utilizar en cirugía de revisión sin mayores problemas. Y dependiendo del caso, yo puedo preparar ese injerto utilizando el puro semitendinoso con el gracilis o puedo utilizar el solo semitendinoso poniéndolo doble, triple, cuádruple. Y en las nuevas técnicas modernas de hacer las técnicas todo dentro del all inside, vean, es esta imagen que queda abajo a la derecha, es un semitendinoso doblado en tres o en cuatro. Entonces, es un injerto, como pueden ver, sumamente versátil. Pero tiene desventajas, eso no hay duda. Y la principal desventaja es la toma del injerto. Pero les quiero decir algo, esta desventaja es una desventaja técnica, no es el injerto, somos nosotros, lo rompen porque no lo saben tomar. Así de fácil, no hay otra. Y en un estudio que nosotros hicimos en el instituto hace ya muchos años, la principal complicación transoperatoria utilizando isquiotibiales era una mala toma del injerto, se rompían. Otro problema es que es una preparación laboriosa, no lo saben preparar, les da flojera prepararlo. Y yo siento que ustedes sienten que les quita caché o les quita estatus el preparar el injerto, siendo que esto es lo que vamos a implantar. Y ustedes dicen, no, eso es para los técnicos, al técnico no le importa nada. Ustedes deben de saber preparar el injerto. Y otra cosa que eso sí es real es que hay una disminución de fuerza de flexión de la rodilla y de la cadera. Entonces, si ustedes tienen un deportista que necesita esos músculos para su deporte, yo creo que no es una buena opción usar los isquiotibiales. Y bueno, yo creo que vale más la pena hacer una incisión un poquito más grande y una buena disección y que ustedes puedan ver bien ahí los tendones y las bandas, estas aponeuróticas y las corten. Obviamente no les recomendamos hacer una incisión de ese tamaño, eso fue ahí un error, pero yo creo que vale la pena hacer una buena disección y que se tarden un poquito y que vean exactamente lo que están haciendo para que no tengan un problema como este, que se corta corto y ahora la cirugía pues empieza a complicarse, empezamos con problemas. Las ventajas de los isquiotibiales desde mi punto de vista es que los resultados funcionales son iguales a hueso-tendón-hueso, entonces estamos hablando del mismo nivel, es una buena cirugía. Otra ventaja es que elimina los problemas de hueso-tendón-hueso, o sea, no hay problemas con el mecanismo extensor, no va a haber problemas patelofemorales, cosméticamente también puede ser agradable el resultado de esta cirugía y al yo preparar el injerto porque yo lo preparo con mis manos, yo puedo hacer ese injerto a la medida de cómo yo lo necesite, yo lo puedo preparar doble, triple, cuádruple, quíntuple si se necesita y si tenemos el caso que ya es muy raro que nos pase que el injerto está demasiado delgado y hay técnicas nuevas donde lo podemos aumentar con suturas especiales, entonces realmente no hay mayor problema. A mí algo que me gusta mucho es que lo podemos utilizar para aumentaciones, para reconstrucciones parciales, si nosotros queremos preservar el muñón, ahorita les voy a presentar un caso, es más fácil hacerlo con isquiotibiales que con un hueso tendón hueso y actualmente hay muchísimas opciones de fijación muy buenas, prácticamente todas las casas comerciales tienen un buen sistema de fijación y vean, este es un paciente que yo decidí preservar el muñón porque era un muñón de buena calidad, entonces nosotros podemos hacer la perforación en el túnel a través del muñón y por ahí recuperar las suturas, esta fue una técnica anatómica, el fémur estuvo perforado por el portal anteromedial y a través de ese muñón podemos pasar el injerto y fijarlo, esto también se puede hacer con hueso tendón hueso, pero el problema de hacerlo con hueso tendón hueso es que tenemos que preparar mayor diámetro y tenemos que poner un tornillo arriba y si tenemos tejido que nosotros queremos preservar, pues se convierte en un problema porque cuando metemos el tornillo destruimos ahí todo lo que estábamos intentando preservar, entonces yo creo que para hacer estas técnicas más modernas es una buena opción hacerlo con isquiotibiales. Muchas gracias. Gracias doctor Almazán por su excelente presentación, a continuación el doctor Francisco Cruz López nos va a hablar de las ventajas y por qué le gusta utilizar a él la técnica autóloga de hueso tendón hueso. Muchas gracias doctor Cruz. Hola, muy buenas noches a todos, un placer de ver caras conocidas y me da gusto que estén por aquí y bueno, vamos a hablar un poquito de por qué nos gusta el hueso tendón hueso, por qué lo defendemos, por qué estamos a favor de él, a ver si me dan imagen por favor y estamos, ya Arturo mencionó algunas cosas importantes y Arturo habló algunas cosas importantes de por qué y mencionó cosas a favor del HTH y como dijo él, yo creo que no hay que estar casados con una sola técnica, uno de los problemas es que hay muchas gentes que se educan en ciertos lugares y solo aprenden una sola técnica y el problema que pasa es que cuando se complica la situación qué hacer, qué opciones de tener de injerto, entonces tenemos que saber según esto ya está ok bueno entonces voy a hablar yo trabajo en el Instituto Nacional de Ortopedia igual que Arturo y trabajo aquí en Sports Kinder World Trade Center y una de las cosas importantes díganme ustedes qué injerto de los que tengamos actualmente reproduce esta anatomía que podamos que se tense una banda en extensión y que la otra se relaje en flexión y que suceda lo viceversa que tenga esa anatomía tan tan diferente en cada una de las inserciones tanto en la inserción femoral como en la inserción tibial creo que ninguna ninguna y esto tampoco va a depender mucho de los injertos tal vez un uso múltiple de injertos varía pero por qué varía por qué no podemos hacerlo porque el cóndilo tiene una forma la tibia tiene una forma y que va a ser una rotación interna no solo flexo extensión de la rodilla opciones de injertos ya se mencionó Arturo los que pueden existir existen muchísimos los que ustedes quieran usar el que estén acostumbrados a usar pero obviamente tiene ciertas cosas que hay que hacer y lo más importante y se preguntaron una vez cuál es el injerto ideal actualmente pues tienes aquel que puede reproducir las condiciones biomecánicas del LSE original obviamente tenga menor morbilidad donde lo tomemos el sitio donde se cosecha que se logre una fijación estable esto va a depender también del tipo de fijación que utilicemos si son tornillos u otra cosa obviamente la incorporación biológica rápida y esa es una gran diferencia entre el HTH y el isquiotibial en teoría ¿por qué? porque si lo estamos usando pastillas óseas lo estamos fijando a hueso en teoría en seis semanas ya hay una incorporación del hueso tendón-hueso en cambio el isquiotibial se tarda 12 semanas hasta 18 semanas en lo que las fibras de Sharpey se integran y hace fijación en ese túnel es un problema pero el problema es que a veces y que tenemos que reconocer todos los que hacemos isquiotibiales es que no existen brocas de medio entonces a veces el tendón te queda seis y medio o siete y medio entonces no sabes si perforas ocho o lo metes en siete entonces existe eso es un problema en cuanto a la medición queremos que permita una rehabilitación acelerada esto ha cambiado un poco tanto con las dos técnicas pero el hueso-tendón-hueso cumple ese gol estándar es decir tiene hueso para fijación en los túneles femorales tiene un tendón que es muy diferente al tendón de los isquiotibiales es un tendón más fuerte generalmente sabemos de qué tamaño generalmente lo sacamos en diez que es una gran ventaja que también tenemos y podemos sacarlo de diferentes tamaños pero generalmente lo que utilizamos es diez en cambio los isquiotibiales en mujeres a veces encontramos de seis algunos sugieren a la literatura sugiere que cuando tengas un injerto de seis milímetros isquiotibial utilices un aloinjerto encima de eso es decir mínimo ocho milímetros entonces ¿qué está pasando? las ventajas del HTH como se menciona aquí y también un efecto que es el bloqueo del famoso limbiaparabrisas que existe con los isquiotibiales que ha disminuido con las nuevas técnicas que están haciendo de sockets si ha disminuido pero sigue presente en cambio con el HTH no vamos a tener esta desventaja la rehabilitación acelerada y obviamente no vamos a alterar la parte medial sobre los isquiotibiales la toma sobre todo la parte rotacional que tanto se le está haciendo énfasis ahora con el ligamento anterolateral obviamente tiene mayor resistencia generalmente son personas o deportistas de activos de contacto gentes que tienen se ha disminuido un poquito la ruptura ¿se vuelve a romper? sí se puede volver a romper el HTH sí claro que sí existen reportes pero es mucho menor que el isquiotibial el aflojamiento es muy diferente en el isquiotibial que el HTH es más fácil que se afloje un isquiotibial que un HTH ¿y qué pasa con el HTH? bueno pues es cualquiera de los cuatro que haya mencionado de los que se van a presentar aquí superan lo que normalmente necesitamos para un ligamento cruzado anterior las fuerzas nada para la vida diaria ¿cuánto necesitamos? bueno pues lo mínimo que necesitamos son dos mil ciento sesenta cualquiera de los injertos que nosotros usemos va a superar esto en la vida diaria el bajar rampa es cuando más lo solicitamos de ahí en más no vamos a necesitar lo que ya mencionaba Arturo estos artículos comparan entre uno y otro y van a seguir saliendo obviamente aquí hay que ver las técnicas que se usaron qué tipo de fijación se usaron antiguamente y cuántos años tienen de seguimiento o sea son su meta análisis pero que abordan diferentes cosas obviamente el meta análisis trata de hacer la mayor similitud y habla que existe mejor estabilidad mejor pivot shift con el HTH versus psiquiatibiales lo que ya comentó Arturo que esto que no existe diferencia en esta cantidad de pacientes que son casi cinco mil pacientes entre uno y otro de las fijaciones lo que sí se habla que yo he visto es que los futbolistas son unas nenas yo prefiero ver de verdad deportistas de élite que juegan deportes de contacto ¿a quiénes le hago yo HTH? ¿qué tipo de personas o deportistas? como mencionaron yo tengo 52 años yo no me haría un HTH a mí pónganme un aloijerto y estamos felices porque no lo voy a usar para muchas cosas pacientes que hacen judo no le puedo hacer un isquiatibial porque necesitan muchísima fuerza de fútbol fútbol soque ustedes saben fútbol americano hockey los velocistas tampoco le pueden hacer isquiatibiales necesitan de los isquiatibiales para hacer el disparo para salir muy rápido y si se los quitamos pacientes que están asociados a lesiones del ligamento colateral medial vean esta paciente ligamento colateral medial y HTH ¿qué le harían? isquiatibiales tiene un pivote pivot line pero tiene lesión del colateral medial si yo le quito los isquiatibiales ¿qué va a pasar con esa parte medial? obviamente no es la indicación ideal para hacer isquiatibiales ¿y qué tenemos que aprender? este es un video que a mí me pasó este es video mío a mí me sucedió esto la toma del injerto y lo mostramos ¿y si se amputa qué? obviamente el cirujano también se molesta y eso es muy muy obvio porque le falló y entonces si solo sé tomar isquiatibiales ¿qué voy a hacer? ¿qué va a pasar si yo no sé tomar hueso tendón hueso? voy a tener un problema técnico ahí o voy a tener que sacarle de la otra rodilla o lo resuelva en ese mismo momento y tomamos eso ¿qué pasa en mujeres? los tendones son muy delgados y pueden salir de 6 milímetros o menos entonces tenemos que hacer un autoinjerto si tenemos una instabilidad medial tampoco va a ser bueno eso y la fuerza de flexión para los pacientes velocistas tampoco la podemos hacer con isquiatibiales entonces tenemos que saber eso el hueso tendón hueso lo podemos tomar de la forma que nos enseñaron la forma tradicional en cual hacemos una sola incisión central o dos incisiones como me gusta hacerlo a mí para preservar ciertas características la fijación del hueso tendón hueso tornillos creo que metálico está bien creo que los tornillos bioabsorbibles también son buena fijación yo creo que la fijación es un problema siempre se quejan que el dolor anterior de la rodilla con la toma del HTH y eso se lo achacan al nervio que pasa ahí infrapatelar y que existen muchas variantes puede que no te toque puede que te toque que lo tengas y obviamente se amputa una zona de anestesia y la queja de que no pueden caminar con encucrillados es paciente yudoka se le hizo HTH con doble incisión y vean caminando y haciendo hiperflexión de la rodilla sin ningún problema sin ningún dolor ni queja de hipoestesia hay complicaciones si se puede fracturar podemos llegar hasta el cartílago articular con la toma una lesión condral se nos puede fracturar la rótula en la toma hay que tener cuidado eso es muy importante hay que saberlo hacer el problema es que utilizan la sierra grande no tiene tope entonces no saben no hacen el borde de los 45 que hay que hacer la parte clave para hacer esto obviamente hay que tener muy buenas referencias anatómicas pueden hacer una incisión central de 8 centímetros hay que visualizar los bordes del tendón para tomar el tercio central del tendón patelar no andar disvariando tratar de preservar el tendón para el paratendón la pastilla puede ser de 25 milímetros proximal y la distal entre 20 y 25 milímetros ahora con las nuevas técnicas que podemos hacer y hacer las perforaciones con clavillos y obviamente cerrar al paratendón que nos va a permitir eso las perlas obviamente hay que examinar siempre al paciente para saber a lo que nos estamos enfrentando que no solo es el ligamento cruzado puede tener algo más asociado y nosotros no sabemos hacerlo el corte horizontal para la toma del injerto del hueso 45 grados es muy importante para preservar eso vean este es un injerto el cual tomamos en forma de punta de lápiz en la patela disminuyemos el riesgo de fractura pero también si ven el sobrante de hueso que tenemos lo ponemos de relleno en el sitio de la toma del injerto esto obviamente mejora nuestras esos son pacientes operados con HTH vean la recuperación del cuadricio es importante no tiene problema no se afecta al mecanismo extensor cosmesis que decía Arturo pues vean la misma paciente tomada con doble incisión HTH y vean esa hipertrofia de cuadríceps o sea que tampoco es una desventaja esta es una un poco menos de la que presentó Arturo pero en aquella época les preguntaban qué hacían el 54% o 55% hacían HTH a sus pacientes de élite es decir atletas un porcentaje bajo utilizaba el injerto para los primarios isquiotibiales esa era la tendencia en aquella época de usar ¿qué tenemos que hacer? usar HTH lo que decía en la incorporación se habla que el hueso tendón hueso son menos semanas que el isquiotibiales pero ojo estamos hablando del hueso no del tendón realmente porque tiene que pasar toda una etapa ¿no? ventajas obviamente el HTH es el gol estándar muy rápida integración isquiotibiales tiene menos dolor anterior de rodilla ya les dijimos cómo lo podemos evitar como la toma el injerto el uso cosmético también ya sabemos cómo podemos evitarlo y tal vez la que sí sea la otra ventaja es la población pediátrica que necesitemos de tejidos blandos para la reparación del hueso tendón hueso ¿qué pasa? con cualquiera de las técnicas que ustedes tengan el 80 al 95% de buenos resultados pero existe un problema el 85% de los cirujanos hace de menos de 10 cruzados al año ¿qué significa esto? que está haciendo menos de uno por mes ¿qué significa esto? que se le pueden olvidar las cosas que no puede tener los materiales quiere decir que técnicamente no tiene la capacidad y o puede tener muchas complicaciones y problemas si el cirujano aprendió una sola técnica ¿cómo va a resolver si tiene una complicación? entonces probablemente ahí está el problema tal vez el injerto ya con esto salgamos ya con una idea ¿qué debemos usar? ¿para qué tipo de pacientes? pero es muy importante saber esto muchísimas gracias doctor Cruz muchas gracias por acompañarnos y por compartirnos su conocimiento a continuación el doctor Aramis López Durán nos va a hablar sobre el uso de injertos aloinjertos no radiados muchas gracias doctor gracias no sé si bueno antes que nada muy buenas noches a todo agradezco al doctor si ya está ahí está perfecto al doctor Cesario Troeva por la invitación a esta sesión en cuestión voy a hablar un poquito y creo que también mi plática como dijo el doctor Almazán tiene un poquito de sesgo definitivamente creo que de acuerdo al tipo de pacientes nosotros podemos utilizar diferentes tipos de injertos y una opción buena de esto son los aloinjertos no radiados el objetivo de esta charla van a ser estos puntos claves que yo creo que son muy importantes ¿cuáles son las indicaciones del uso de los injertos? que ya el ponente anterior los dijo ¿cuáles son los factores que influyen en la selección del injerto? ¿qué complicaciones son las más frecuentes? y la verdad ¿qué evidencia existe en cuestión sobre los aloinjertos no radiados? y de esto bueno ¿qué es lo que vamos a ver? bueno ya la historia ya se habló sobre los primeros injertos que se han realizado y en una publicación en la OPS en el 2006 reportan que el 86% de todos sus agremiados que en aquel entonces eran 365 participantes bueno utilizaban alinjerto en su práctica de esto el injerto ideal ya no voy a ahondar en esto que se vio en la charla anterior bueno es algo que nosotros debemos de saber ¿para qué? para que precisamente podemos mejorar la calidad de nuestros pacientes las indicaciones de los alinjertos lesiones ligamentarias múltiples pacientes mayores de 45 años podemos tener una opción en pacientes esqueléticamente maduros en lesiones complejas recuerda que también tenemos pacientes con trauma no olvidar eso nos estamos enfocando muchas veces a pacientes que son deportistas pero también hay pacientes que tienen algún trauma a nivel de la rodilla y a veces necesitamos alinjertos dolor anterior patelo femoral o cirugía de rótula cirugías de revisión y atletas que necesitan una rápida recuperación dentro de esto sabemos que existen muchos bancos de hueso en Estados Unidos bueno si logran ver en esto del suministro de tejidos hay 30 mil donadores que cumplen todos estos criterios en los cuales se lleva una preparación para poder utilizar un injerto y ahora ¿cuáles alinjertos podemos utilizar? tenemos una gran variedad HTH tibial anterior tendón de Aquiles tibial posterior gracilis semitendinoso facialata o sea una gran variedad en la cual podemos utilizar pero ¿qué efectos podemos tener cuando se utiliza un injerto que es congelado que no es radiado bueno? primero dentro de esto va a ser la muerte celular destruye los antígenos de histocompatibilidad que están en la superficie del celular y esto va a ser que disminuya la respuesta inflamatoria y el rechazo del injerto ya sabemos que los efectos que produce el alio injerto sobre el huésped van a ser esto una respuesta inmunológica subclínica aumento en el tamaño de los túneles una incorporación más lenta la reprobación de las células huésped y todo lo que ya sabemos sobre las fibras de Sharpey dentro de esto pasa por diferentes etapas el ingento y vamos a hablar en el caso del alio injerto HTH en donde existe una necrosis avascular la revascularización la proliferación y la repoblación celular la remodelación del colágeno de las fibras y la ligamentación dentro de esto sabemos que la necrosis dura entre unas cuatro semanas la revascularización entre 12 y de ahí a partir de los seis meses hasta que existe la remodelación hasta los nueve meses entonces si nosotros vemos bueno vamos a ver que tenemos algunas ventajas que ya se mencionaron y desventajas bueno fácil uso y medición podemos tener injertos que podemos utilizar de siete de ocho de seis lesiones múltiples menor tiempo quirúrgico menor movilidad menor dolor y una rehabilitación temprana en aquellos pacientes que no requieren una actividad deportiva intensa las desventajas como todo al ser un alio injerto podemos tener infecciones alteraciones mecánicas principalmente a los movimientos de rotación alteraciones biológicas el costo como todos sabemos es elevado la disponibilidad y la laxitud residual que dejan este tipo de injertos a las 52 semanas de aquí bueno vamos a ver qué es lo que factores influyen hicieron en este artículo en donde es un estudio prospectivo nivel 3 total de 129 pacientes en donde se preguntaron se les entregó información ahora al paciente y se les preguntó sobre el autoinjerto y el alio injerto y ellos explicaron y decidieron por qué utilizar en esa encuesta este alio injerto y antijerto y qué es lo que contestaron bueno que todo el 50% fue en el 2009 seleccionó autoinjerto y el 46% el alio injerto pero en la conclusión el factor más importante de este artículo pues prácticamente es de lo que decida el cirujano esto quiere decir sobre la información que se le da al paciente se publicó ese es un artículo gringo el coreano perdón el otro en este es un artículo que se hizo igual en el mismo año pero aquí vean el total de pacientes fueron 240 igual un nivel 3 y en donde se les hizo una pregunta aquí a los dos años después de la cirugía qué injerto fue el que seleccionaron y aquí contestaron el 74% al injerto el 26% un autoinjerto y de esto igual llegaron a la conclusión sobre el cirujano y el último en qué factor influye que este es un estudio con un poquito más de pacientes y vean la recomendación el 81% es por el cirujano y que dentro de esto bueno muchos recordaron que fueron autoinjertos y sabían de dónde era la toma y las complicaciones entonces aquí viene la primera pregunta aquí es bueno el cirujano es el que va a decidir si le pongo autoinjerto y qué tipo de autoinjerto qué tipo de autoinjerto dentro de esto los riesgos de infección vamos a ver que desde 1970 se informaron que había el 6.9% en cuestión de infecciones esto principalmente acrostridium dos infecciones en el mismo donador que lo publicó Malina en el 2003 que ya lo presentaron y vean que hay infecciones también en cuestión por estafilococos arios en un 53% y debido a esto bueno se han hecho por la American Association de tejidos en Estados Unidos con la FDA un control a partir del 2005 y dentro de esto el riesgo de infección bueno sigue siendo un poquito relativo y hay publicaciones en donde existen entre uno y un millón donde puede presentar un riesgo principalmente por virus que ya se mencionaron y este riesgo de infección si vamos a ver en este estudio que es un nivel de evidencia 3 en donde se hicieron aluijertos procesados vean el número de pacientes con aluijertos no procesados y el nivel de infección a nivel que es 0.15% entonces no hay diferencia en cuestión de la probabilidad de infección entre aluijertos procesados y no procesados que hay de evidencia bueno hay muchas publicaciones en cuestión de los aluijertos pero vamos a ver cuáles se pueden obtener mayor información y dentro de esto en una cirugía primaria que puede ser una ruptura por algún mecanismo ya sea traumático o no traumático bueno se analizaron que es un nivel de evidencia en jóvenes militares que este artículo se publicó en 2015 veamos el seguimiento de 10 años en donde se utilizaron autoinjertos y aluijertos y aquí la falla si logran ver en autoinjertos 8.3 y aluijertos 26.5 todos estos requirieron principalmente revisión ya sabemos a los cuantos grados nos va a producir este tipo de falla y prácticamente de acuerdo a la utilización si hacemos transdivial o por portal medial bueno la ruptura se puede presentar en diferentes meses que lo que hay en la cirugía de revisión si utilizamos aluijertos bueno aquí hay un estudio de metanálisis que es de 2017 tenemos 32 estudios un seguimiento a dos años en donde se utilizaron autoinjertos isquiotibiales y hueso tendón hueso y radiados y no radiados y los resultados bueno tenemos la postoperatoria pero los aluijertos no radiados tienen los mismos resultados que los autoinjertos entonces podemos tener una opción en utilizar aluijertos no radiados y esto va a depender igual por la preferencia del cirujano de esto bueno un reporte preliminar de un total de 36 pacientes que llevo en seguimiento en donde hemos utilizado tibial posterior si logran ver tendón de Aquiles hueso tendón hueso recto interno tibial anterior y la edad promedio de pacientes son 35 años rotuladoras primarias 97% uno de revisión en donde se había hecho un HTH pero si logran ver los tornillos que tenía bueno eran diferentes se aflojaron y tenía un abordaje muy grande y que se tuvo que hacer por otro sistema de estos fueron 24 derechos o 8 izquierdos y el sistema de fijación bueno hay una gama ya nueva de técnicas quirúrgicas donde se pueden utilizar muchos sistemas de fijación y yo lo que hago es a veces nos enfocamos a la rodilla pero recordemos que tenemos unos ejes y a veces queremos reconstruir nuestro ligamento y a veces tenemos un cambio en el eje mecánico siempre que tomar yo le tomo en esto a mis pacientes en el seguimiento a largo plazo ¿para qué? para precisamente prevenir probablemente una artrosis entonces tuve un paciente con una complicación de fibrosis y de ahí de lo que he utilizado de tibial posterior me hice una revisión bueno en este caso un nivel 3 222 pacientes vean la relación entre hombre y mujeres seguimiento a tres años y no hubo en la conclusión que se veía en este artículo no hubo diferencias en cuanto a la función estabilidad de la rodilla y el retorno a las actividades entonces las recomendaciones conocer bien el banco de hueso tipo de injerto utilizar qué técnica vamos a seguir la información lo más importante ya en internet creo que a todos nos llega el paciente y busca qué técnica vamos a hacer si estamos en medio privado llega al internet busca doctor yo encontré esta técnica que es mejor que esta entonces muy importante valorar los riesgos o beneficios de los albinjertos valorar costos y lo importante de la rehabilitación en México hace dato me pasaron el dato hay 25 bancos de huesos y muchos de estos a veces no tienen los registros que se deben de seguir para precisamente hacer un albinjerto en resumen siguen en aumento y esto va a ser en un 42% de todas las reconstrucciones del ligamento cruzado anterior no hay una estadística en México para saber si realmente cuántos están utilizando el injerto yo creo que el doctor Cruz, Almazán utilizan diferentes técnicas el doctor Guerrero igual pero requeremos hacer un seguimiento a largo paso ¿para qué? para saber qué es lo que nos va a ayudar muchísimas gracias creo que estoy en tiempo gracias doctor Aramis López a continuación le pedimos al doctor Gavino Gómez Mont que nos hable sobre el uso de albinjertos radiados en cirugía del ligamento cruzado anterior muchas gracias Gavino hola buenas noches antes que nada agradecer a Cesario por invitarnos a este panel bueno yo les voy a hablar un poco de los albinjertos radiados es un poco difícil hablar de esta plática es como lo que no se hace pero se sigue haciendo entonces tenemos que decidir por qué estamos haciendo esto la gran mayoría de los estudios que nosotros vemos publicados en los cuales se ve la tendencia de los albinjertos en general nos hablan que por lo menos a corto plazo va a ser un autoinjerto una mejor solución tenemos varios metanálisis con series y casos muy grandes de las principales revistas de medicina del deporte y de artroscopía que nos hablan de esto pero estamos entrando en una época en la cual los albinjertos son cada vez más comunes los estudios en el 2012 nos dicen que aproximadamente 40% de los cirujanos en Estados Unidos están haciendo sus cirugías primarias con albinjertos y el 75% de las revisiones están haciendo con albinjertos aquí otra discusión es de por qué el autoinjerto y el albinjerto una de las principales preocupaciones de usar un albinjerto es la cuestión de las infecciones en el 2012 se reportaron 26 casos ante la CDC en Estados Unidos no de pacientes operados sino de injertos que pasaron en teoría las pruebas de esterilización y se tuvieron que sacar del mercado porque se demostró que tenía una infección han avanzado mucho las técnicas para controlar estas infecciones tanto así que en el 2015 nada más se encontraron 10 infecciones en todos los centros de banco de injerto independientemente de la forma en la que se esterilizó entonces ¿cuál es la moda o qué es lo que está sucediendo en la cirugía artroscópica y en la cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior? parece que el doctor Almazán ya había citado este estudio es un estudio muy importante en el cual vemos que los injertos del tibial y del aquiles están en aumento desde el 2008 hasta el 2014 han ido a aumento prácticamente en un 50% su uso no de autoinjertos sino de albinjertos tanto el tibial anterior como el aquiles ahora a mí me toca hablar sobre los injertos radiados pero vamos a defender un poco la cuestión de los albinjertos en estudios del 2014 de un metaanálisis que está evaluando directamente la relación entre un injerto radiado y no radiado o de un injerto no radiado y de un autoinjerto nos habla de dos principales estudios que la falla es similar lo vemos tanto en estudios de hueso tendón hueso como de semitendinoso son fallas con cifras bajas si hablamos de la actitud del mismo estudio nos está hablando exactamente de los mismos inclusive varios de estos estudios que se citan nos están hablando que las fallas o la laxitud se ha invertido por las diferentes técnicas entonces vamos a meternos ya a la cuestión de la radiación los últimos estudios que han salido en el 2014 2016 nos hablan de que una de las cosas más importantes en cuanto a la radiación para la preservación de este injerto es la dosis en la cual se hace prácticamente todos los estudios radiados que existen sobre injertos radiados ahorita son estudios que se hablan arriba de 2.5 rats en la procuración del injerto si nosotros nos metemos a la cuestión molecular de lo que está sucediendo actualmente en los aluinjertos radiados vamos a ver que tenemos cuatro factores muy importantes para estos injertos y esto es lo que actualmente está cambiando y que por eso a pesar de que todo mundo nos dice que no los usemos lo seguimos usando y cada vez se van a usar más la dosis no se puede hacer un injerto que tenga menos de 25 hermegahertz relacionados con la radiación porque esto quiere decir que por cada centímetro cúbico de injerto que se está radiando si no llega a los 25 grados esos 25 grados van a ser que va a haber partes del injerto que no se van a radiar por igual pero lo principalmente es este rango de dosis el rango de dosis nos habla que inicialmente se hacía de 2 hasta 2.5 inclusive arriba de 3 ahora actualmente se están haciendo las tendencias que se hacen de 1.2 a 1.8 ¿cuál es la preocupación que surge de esto? los estudios nos dicen una radiación abajo de 2.5 probablemente no vaya a eliminar a todas las bacterias y a todos los microorganismos entonces entramos ahí nosotros en las nuevas técnicas y en los otros factores importantes la temperatura con la que se preparan los injertos antes de la radiación entre más baja nos va a permitir que se usen dosis más bajas de radiación y sobre todo lo más importante esto es el tratamiento previo que se le da todos los injertos de acuerdo a la FDA a los bancos de tejido de Estados Unidos y de todo el mundo que regulan estas cuestiones de los aloinjertos nos hablan de que el tratamiento previo deben ser diferentes baños con antibióticos con soluciones esterilizantes con soluciones antisépticas ¿ok? entonces nos metemos un poco a las cuestiones de qué es lo que falla entonces aparte de la radiación ¿no? este estudio que se publicó por Graves en el 2008 concluye que el factor más importante para que un injerto radiado falle no es en sí el grado de radiación que tiene y no sólo hablando de injertos radiados sino de injertos no radiados y eso es mucho la edad del paciente que se toma el injerto este nos está hablando que los pacientes que son menores de 30 años que se les toma el injerto son injertos que tienen una posibilidad de sobrevida y una falla menor que pacientes de otras edades ¿ok? otros estudios que nos hablan en estudios en laboratorio no en estudios clínicos nos dicen que la diferencia o la fuerza de carga entre pacientes que se hacen con radiaciones de menos de 1.5 nos está hablando de que tienen la misma posibilidad de falla si está radiado o si no está radiado ¿ok? nos está hablando también de que las cargas a las cuales son sometidas este tendón sin la posibilidad de deformarse pueden llegar a ser similares entre un injerto fresco congelado un autoinjerto o un injerto que está radiado si hablamos de la cuestión clínica y estamos aquí hablando de cuestiones ya de lo que percibe el paciente como tal vamos a ver que se han habido estudios más actualizados que están saliendo ahorita en los cuales clínicamente no hay una relevancia significativa entre la sensación que tiene el paciente si se le utilizó un injerto autoinjerto a lo injerto radiado o a lo injerto no radiado ¿cuál es la discusión en este caso? y regresamos a lo mismo si los grandes estudios nos dicen que lo mejor siempre va a ser un autoinjerto pues tenemos que ver por qué esto sigue avanzando y por qué se sigue utilizando están saliendo estudios cada vez más recientes en los cuales nos hablan que los injertos radiados tienen la posibilidad de llegar a las mismas cifras de bajas revisiones que un injerto no radiado o que un injerto autólogo el último artículo de injertos radiados que se hace con cifras abajo de 2.0 es el de 2014 ahorita en la fecha hay varios estudios que están en serie que se están haciendo estas nuevas técnicas de dosis bajas de radiación combinada con otras técnicas de esterilización no hay artículos actualmente ahorita que nos hablen específicamente de metanálisis largos o metanálisis de grupos grandes de pacientes que nos estén hablando de dosis menores a 2.0 la diferencia o los resultados clínicos en diferentes artículos individuales no tiene una diferencia estadística actual en cuanto a la satisfacción de los pacientes individualmente o independientemente de cuál es el estudio del injerto que se está utilizando entonces entramos a una discusión y entonces entramos a esta discusión que lleva 10 años en lo mismo y que va a seguir 10 años más el autoinjerto sabemos que se integra más rápido sabemos que tiene ciertas mejorías y que el cuerpo va a producir una menor respuesta inflamatoria ¿qué cosas no nos convienen de hacer un autoinjerto? tiene más comorbilidades tiene mayor tiempo quirúrgico la recuperación no para regresar a la actividad deportiva usual pero la recuperación después de la cirugía para hacer una vida normal por la comorbilidad de la toma de los injertos es más larga hay diferentes estudios que nos hablan de deportes específicos en los cuales hay ciertos injertos o autoinjertos que no deben de tomarse por la probabilidad de lastimar estructuras o de debilitar grupos musculares importantes para ese tipo de ejercicios Kugate en el 2010 hizo una serie muy grande de más de 2.500 jugadores de fútbol en los cuales él no recomendaba el uso de isquiotibiales porque reducen la fuerza de arranque porque reducen la fuerza del golpe de los jugadores se ha visto que algunos pacientes por ejemplo de yoga pacientes de triatlones o pacientes que hacen bicicleta que necesitan una gran fuerza en el mecanismo extensor no es de cierta forma recomendable hacer un HTH porque pueden perder esa fuerza extra que les debería conferir estos grupos musculares si hablamos de injertos la comparación entre un injerto no radiado y un injerto congelado es un injerto congelado ya vimos estudios en los cuales tienen resultados que son muy similares a un autoinjerto pero los costos de un injerto no radiado son mucho más grandes que de un injerto radiado si nosotros tenemos lesiones multiligamentarias en las cuales vamos a usar múltiples injertos el costo se eleva todavía más ¿qué podemos concluir en cuanto a los usos de injertos radiados? en lo injerto en general cualquiera que sea la técnica va en aumento y va a seguir en aumento tenemos menos tiempo quirúrgico menos comorbilidades del sitio donador se respeta la anatomía específica de los pacientes la recuperación es más pronto no en cuanto al retorno a la actividad física hay nuevas técnicas de preparación de los injertos técnicas Solinside hay Graflink hay aumentaciones hay diferentes materiales nuevos que nos pueden ayudar a que un injerto que sea de menor calidad no digamos de menor calidad sino que tenga un mayor riesgo de ruptura se pueda reforzar para evitar estos riesgos si sabemos cosas importantes y esto es importante en cualquier injerto la edad del donador es un factor importante inclusive si es un autoinjerto la edad del donador también es un factor importante si es un autoinjerto es muy importante la edad del donador el tamaño del injerto sabemos y se han hecho estudios muy claros en cuanto debe ser el diámetro de un injerto un injerto menor a 8 milímetros es probable que ese injerto vaya a fallar ¿ok? ¿qué es lo que tenemos que tener y poner atención ahorita? son estos injertos radiados de dosis bajas estas nuevas preparaciones para poder tomar las decisiones que si este injerto radiado va a ser de buena calidad y si su anatomía microscópica va a ser comparable a un injerto de cualquier otro tipo faltan muchos estudios para poder evaluar esto pero son estudios que están teniendo resultados favorables y que nos están ayudando a que la toma de decisiones sea más sencilla en esto no nos quedemos con estas conclusiones sino hay que quedarnos con las revisiones de que vienen cosas nuevas de que la combinación de estos diferentes injertos factores de crecimiento parches de colágeno hay muchas cosas que vienen en camino que así como los injertos están mejorando su procuración y su sobrevida hay que poner atención a todas estas nuevas técnicas que están en camino muchas gracias muchas gracias Gabino muchas gracias por tu excelente plática a continuación le dejamos uno de los temas tal vez más polémicos y tal vez más recientes al doctor Tomás Guerrero Rubio sobre el uso de injertos sintéticos en cirugía de ligamento cruzado anterior muchas gracias doctor por acompañarnos Buenas noches a todos muchas gracias doctor Cesario por la invitación un placer estar aquí con ustedes vamos a hablar sobre un tema bien polémico varios compañeros de aquí por ejemplo el doctor Salas ha utilizado ya injertos sintéticos en gran parte de sus pacientes el doctor Luis Hernández anda por aquí y es un tema un poquito ríspido porque no es mi predilección en realidad es una experiencia que yo he tenido pero es un buen una buena opción que podemos tener en los hospitales para tratar a nuestros pacientes aquí es donde yo laboro y en Sports Clinic nosotros si tenemos un paciente lastimado y lo operamos la intención es dejarlo muy bien pero a veces hacemos cosas de más o de menos y a veces son modas y eso es en lo que no hay que caer porque cuando caemos en eso tenemos al mismo paciente lastimado y vamos a tener un problema con el paciente entonces no irnos por las modas y creo que el injerto sintético puede ser una moda que hay que tener mucho cuidado con ellos sabemos de la anatomía no voy a ahondar en esto pero sabemos que han cambiado también conceptos como por ejemplo el concepto over the top al over the wall y bueno la resistencia principalmente que tiene el ligamento de alrededor de 2000 newtons sabemos también que el mecanismo de lesión bueno también no hay que ahondar mucho en eso prácticamente es un apoyo con rotación y mecanismo en valgo y con ese mecanismo pues prácticamente podemos dar el diagnóstico exacto del paciente ante un cizallamiento de la tibia contra el fémur y la ruptura es importante hablar de la inestabilidad tras la reconstrucción del ligamento en el 8% de los pacientes se reporta que hay esta inestabilidad la causa más frecuente del fracaso bueno es la falla técnica y eso no perderlo de vista porque muchas veces le echamos la culpa al injerto y no es eso es la técnica como bien decía el doctor Almazán si yo tomo un mal injerto lo preparo mal hago un túnel mayor hago un baño sinovial hago un efecto bungee son factores de fracaso de mi injerto y la falla biológica no está reportada como un factor importante aunque sabemos que lo es y en eso nos vamos a basar para hablar del injerto sintético hay cuatro tipos de injertos el autoinjerto es tejido propio del huésped como sabemos con los mismos antígenos de histocompatibilidad el injerto es donador de la misma especie pero los antígenos son diferentes el semi injerto que afortunadamente ya no nadie lo utiliza pero un tiempo salió y en los ochentas donador de otra especie con un alta antigenicidad y los injertos sintéticos el injerto ideal bueno ya lo ya lo en varias pláticas anteriores ya se mencionaron y aquí por ejemplo tenemos al a Michael Masomariano es un fue un odontólogo en Nueva Jersey que tenía una una funeraria y traía injertos y de ahí varios pacientes pues se infectaron el paciente él está en la cárcel pero su familia está bastante bien bueno el uso desventajas de los salvoinjertos el riesgo de enfermedades infectocontagiosas el VIH el virus de la hepatitis B el riesgo de infección sabemos que es muy bajo pero el virus el VIH puede sobrevivir en el hueso fresco y en el hueso congelado sabemos que el óxido de etileno como medio de preparación debilita la estructura del tendón la radiación si es menor como comentaba mi ponente anterior la dosis recomendada menor a 2.5 milirats no destruye el virus y la complicación más temida ante un alo injerto es el rechazo el rechazo varía entre un 5 y un 14% esas son las series que se reportan en varias bibliografías la infección del 1 a 3% y las re-rupturas alrededor del 4% hablando de los antecedentes y por qué usamos o no usamos los injertos sintéticos desde 1910 se comenzaron a utilizar injertos sintéticos entre ellos fibras de plata al ser inoxidable fibras de nylon y seda obviamente esto al llevar a un fracaso se comenzaron a usar injertos animales injertos seno injertos 1970 salió el primer injerto sintético el Proplast esto se hizo en Estados Unidos y era una fibra de teflón y de carbono que aquí en México también se popularizó muchos de los médicos tienen experiencia con fibras de carbono con pésimos resultados después vino el Poliflex es un polipropileno una alta tasa de re-ruptura y una reacción inflamatoria también muy alta en 1977 Jetskins hizo un ligamento de fibra de carbono que llegó a México Dandy en 1981 hace la primera atroscopía con injertos de fibra de carbono encuentra después de algunos meses después de 18 meses escasa resistencia a las fuerzas de torsión principalmente tenía mucha resistencia a la tracción pero no a la torsión y sabemos que en la mecánica de la rodilla es muy importante la torsión y lo más importante que los pacientes comenzaban con inflamación hepática debido a que a depósitos de carbono en el hígado y sinovitis inflamatoria entonces se dejaron de utilizar afortunadamente desde los 80's en el 86 salió el Gore-Tex este tejido ya estaba destinado para cirugías vasculares entonces se ponían en vasos estaban ya aprobados por la FDA y se comenzaron a hacer en reconstrucciones autólogas fallidas la indicación era la reconstrucción del ligamento fallido una resistencia muy alta de más de 5 mil newtons pero el fracaso a los dos años de más del 70% entonces retiraron en el mercado en los 90's el lacrón lo hizo Stryker un poliéster de 8 milímetros una resistencia muy alta pero también una re-ruptura a los 18 meses de más o menos la mitad de los casos el 40% también retiraron el 40% posteriormente en el 75% salió el concepto del doctor Kennedy de la aumentación lat entonces lo que hacía era poner una fibra de polipropileno ancha para reforzar al ligamento que estaba roto era una especie de aumentación eso nos da una resistencia de 1730 newtons una rigidez baja de más o menos 56 newtons pero el concepto que tenía el doctor Kennedy era importante porque lo que hacía su precepto era transferir las cargas durante el proceso de cicatrización o sea apoyaba el proceso de cicatrización del injerto que ya tenía el paciente protege entonces al implante autólogo durante su fase temprana de vascularización y de maduración de colágeno tenía muy buenos resultados pivote negativo en el 95% cajón menos de 3 y la re-ruptura muy baja de un 1.4 entonces era una excelente opción para hacer la reconstrucción después salieron los poliésteres que es más o menos lo que nosotros utilizamos primero salió el Proflex eso fue un implante suizo y el más popular el Trevira ¿qué se buscaba con esto? que el injerto el poliéster no tuviera abrasión con el túnel realizado entonces el efecto Bungi el efecto limpia para brisas estaba disminuido las partículas de desgaste en la cavidad articular también se veían disminuidas pero tenía una resistencia un tanto baja una resistencia de menos de 2.000 newtons la rigidez de 63 newtons complicaciones la sinovitis rotura temprana y la osteolisis del túnel entonces también se dejó de utilizar entonces porque usamos injertos sintéticos bueno después salió este injerto que es más o menos el mismo concepto del anterior aquí la situación es de que se llama Let's Keyo el Let's Keyo es por las siglas lo hace una empresa que se llama Neoligaments que es de Reino Unido y bueno está basada en las dos universidades que colaboraron en la investigación para desarrollar este injerto que es la Universidad de Let's y la de Keyo en Japón son fibras de poliéster un tejido tubular más o menos de 10 milímetros de diámetro y ya se han colocado desde 1982 más de 50 mil injertos en el mundo nada más de que por los antecedentes que hemos tenido pues la mayoría de la gente no los coloca no los colocamos la verdad es que la primera vez que utilizamos un injerto sintético nos da mucho miedo y el que dirá porque nos vamos a quemar con toda la comodidad lo que pregona esto es una prótesis andamio un inductor de crecimiento de tejido ¿cómo se logra esto? es que el poliéster es hidrofóbico el poliéster no tiene capacidad de atraer líquidos a su interior ellos hacen un proceso que ahorita les voy a explicar donde atrae líquido el propio injerto y eso hace un andamio para el crecimiento de tejido dentro de él tiene una resistencia alta el injerto puro 2000 newtons se pone doble aumenta el doble obviamente y una rigidez muy similar a la del ligamento autólogo Fujiyama hace un estudio de 152 pacientes en 4 años y encuentra que la mayoría de los pacientes no tienen LACMAN después de 18 meses y tampoco tienen cajón anterior y bueno hay un montón de estudios que sustentan esto si nosotros nos vamos con las resistencias que tienen los ligamentos y la rigidez que tienen los ligamentos prácticamente los injertos sintéticos todos aumentan esto pero el let's key yo que es el que ahorita está en boga pues es una resistencia muy similar a lo que debería ser un injerto que tiene las características deseadas para el paciente ¿cuáles son las ventajas? bueno inició a ser popular en la década de los 80's sabemos que los autoinjertos tienen riesgo de infección de transmisión de enfermedad bueno que se utilizan más bien en tencas de revisión los autoinjertos la morbilidad de la zona la reincorporación pronta de deportes está un poquito alargada ¿sí? bueno ¿cuál es la ventaja de injerto sintético? que lo podemos tener en el hospital muchas veces nosotros nos pasan accidentes o una cirugía de revisión donde ya se hizo un HTH y aparte tiene una lesión de meseta tibial por ejemplo no podemos tomar un injerto hay que hacer una reconstrucción es una excelente opción para tenerlo en el hospital en su cajita no tenemos un sitio de cosecha el material es abundante normalmente está sobrado el material es una resistencia muy alta la que tiene el almacenaje es importante también temperatura ambiente se mantiene y el rechazo si nosotros vimos que el al injerto el rechazo es más o menos del 4 al 6% el rechazo en este tipo de injertos es del 1 al 5% entonces se asemeja un poco incluso menos que el alo injerto esta es las características que tiene el neoligamen es un implante textil hecho de PET es un terafalato de polietileno es un material muy común utilizado en los implantes médicos es con lo que se hace prácticamente el endobotón es el tejido que tiene el endobotón la situación es de que ellos tienen un sistema de tratamiento en gas de plasma frío a baja potencia y eso lo que hace con el tejido es volverlo hidrofílico esto es que los líquidos penetren en él hay un montón de estudios hay un montón de estudios que sustentan que es versátil y que es seguro el injerto y bueno puede ser implantado con cualquier dispositivo que actualmente utilizamos puede ser utilizado con tornillos puede ser utilizado con sistemas de cortical fabricado en el terafalato de poliéster permite una rehabilitación temprana proporciona una resistencia alta al hacerlo doble arriba de 3 mil newtons y podemos más o menos la rigidez se puede adaptar a un tendón de semitendinoso nosotros podemos hacer aumentaciones esto es poner el semitendinoso al centro que es lo que yo he hecho prácticamente en la mayoría de los pacientes que he utilizado esta técnica he puesto un injerto del propio paciente uno solo un semitendinoso o un gracilis y lo envuelvo en el injerto la verdad que es un injerto bastante choncho que ahorita les voy a mostrar es un andamio textil para reconstrucción se hace hidrofílico y bueno más o menos esta es la comparación de los injertos cuando no eran hidrofílicos a cuando son hidrofílicos entonces esto permite que en ese tejido penetren células y entonces sea un andamio repito para la proliferación esa fue la primera cirugía que nosotros realizamos ahí en el hospital y lo que hicimos en esa cirugía fue colocar un injerto un injerto vean como está sobrado el largo lo preparamos prácticamente igual y en este caso usamos un sistema de cortical y si nosotros nos damos cuenta en el pase del injerto disculpen por la toma pero me estaba camareando un fellow la cuestión es de que si vemos las características del tejido es muy similar al injerto normal nosotros tenemos un injerto grueso para no decir choncho otra vez y vean ustedes cómo penetra y cómo las características del injerto pues son bastante buenas falta todavía penetrarlo todavía más pero pues el resultado al ser una técnica rápida es que el paciente esté muy bien al otro día nosotros podemos disculpen este es un sistema una aumentación que también hicimos con este sistema prácticamente lo había presentado el doctor Almazán con el semitendinoso gracilis nosotros podemos hacer la perforación después de esto nosotros hacemos la captura de las suturas para posteriormente hacer el pase del injerto si nos damos cuenta aquí no hace falta un injerto tan grueso porque va a ser un reforzamiento del anterior entonces al momento de pasarlo pues logramos una fijación y logramos conservar al injerto semirroto que teníamos ahí y ese es el resultado el resultado de la técnica pues es un injerto grueso sumamente resistente cuando nosotros lo palpamos realmente uno quiere arrancarlo para ver si no fracasa o no se deshace realmente les puedo decir que les va bien a los pacientes cuando usamos estos injertos pero repito no es un no es de mi predilección prácticamente este injerto es una opción de tratamiento que quería yo presentarles aquí muy amable por su atención doctor Tomás muchas gracias por su excelente presentación y bueno ahora para terminar quisiera saber tenemos estamos todavía en tiempo quisiera saber si alguien de ustedes tiene alguna pregunta algún comentario para nuestro panel perdón no escuché la pregunta disculpenme ¿tienes la evolución o ese aliviento de los pacientes que están presentando? Sí bueno no prácticamente no hemos hecho revisiones afortunadamente de de los pacientes que a los que les pusimos pero estamos haciendo un estudio y este estudio hay un estudio multicéntrico que estamos haciendo con Pemex donde estamos viendo los resultados funcionales principalmente después de algún tiempo en aumentaciones y en reconstrucciones ¿qué puedo hablar de las aumentaciones? hacemos una tomografía después de la cirugía y entonces medimos el túnel y hacemos también una tomografía después de seis meses yo sé que es algo muy muy inespecífico pero se ha reportado que un aumento del túnel a los seis meses una lisis del túnel dice que no hay ligamentización y la verdad es que hemos tenido buenos resultados con esta técnica entonces si es un método indirecto para saber si cicatriza creo que cicatriza bastante bien ¿alguna otra pregunta? bueno a modo de un consenso general con base a las excelentes ponencias que tuvimos el día de hoy las propiedades biomecánicas de los injertos se ven afectadas por muchos factores la edad del donador es muy importante los diámetros y longitudes del injerto la como dijo muy bien el doctor Almazán la preparación del injerto y el método de fijación sigue siendo clave en nuestros pacientes la resistencia tensil todos absolutamente todos los de los que hablamos el día de hoy sube un aumento cruzado anterior nativo todos están por ejemplo 2000 newtons ¿qué puntos tenemos a el HTH? bueno el HTH sigue siendo la selección de atletas de alto rendimiento porque es el que nos proporciona en las pruebas de estabilidad objetivas KTM LACMAN y Pivot Shift una mejor estabilidad en contra siempre va a tener el dolor anterior de rodillo y un sensor sobre todo en aquellos pacientes que menos patelares tienen sin embargo en atletas que practican deportes que refieren infección en el sitio de la en sanchar más los túneles que el hueso tendón hueso o a las apreciaciones que son exactamente iguales así como la revisión de la y la evolución hacia los de la academia en el 2017 que los injertos radiados la tasa de revisión es la más alta de todos los injertos 45% de los 6% de los autoinjertos a 5 años y la tasa de revisión es de 7 en los autoinjertos mientras que de 20 los no radiados tienen grandes ventajas y siguen a nivel mundial son los de predilección en pacientes mayores de 40 años su uso es similar en el mundo alrededor de los pacientes entre 30 y 40 años pero no se recomiendan en pacientes jóvenes atletas menores de 30 años de edad la conclusión es que no existe un gol de estándar hoy por hoy hay que personalizar el uso de los injertos dependiendo de cada paciente las actividades que tienen y el implante al que estemos acostumbrados a utilizar los pacientes van a escoger el implante en base a lo que nosotros les digamos y nosotros les recomendemos y como bien lo dijimos en el mundo está con una mayor tendencia a los alinjertos nuevamente muchas gracias por su tiempo muchas gracias por acompañarnos y los invitamos a compartir con nosotros un ambigú que nos invita al colegio mexicano de ortopedia muchas gracias muchas gracias al doctor necesario prueba y a todo su equipo y a los profesores por sus magníficas pláticas muchas gracias y buenas noches a todos muchas gracias igualmente igualmente estamos en contacto cuando nos vemos un placer muchas gracias que te dejamos me acuerdo perfecto que ni los quiseis alcanza y ni allá me esperaron si que bueno bueno todo bien todo bien respiro este yo esperaba allá fueron al hospital a presumir está en el cuadro ah mira la verdad es que yo tuve un paciente que no era tema y tuve un rechazo de un paciente porque el dolor es que no se ha sido pero bueno como aquí me tocó poner el primero usan este como estás muy bien quiero decir jugamos un antro Gracias. Gracias.